Música Hemos autorizado la instalación reversible de una llamada escultura en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Va a cambiar el skylight de la ciudad, simplemente para que ustedes ya se piensen lo que es la magnitud de esta escultura. También se ha dotado presupuestariamente con la cantidad de 16.113 euros para la contratación de otra cuadrilla de personal para desarrollar trabajos de bacheo y diversas obras en las calles de la ciudad de Segovia. A fecha de hoy hemos liquidado y justificado 7.016.761 euros. Si no autorizan la prórroga de ese plazo, pues nos tendrían que requerir para devolución de ese dinero y nosotros lo devolveríamos porque no tendríamos otra idea, aunque lógicamente recurriríamos. Pero como digo, estamos supeditados a que el Ministerio algún día nos reciba, algún día nos quiera decir qué es lo que quiere hacer. Nosotros la semana que viene vamos a decretar obras de urgencia para que se consolide lo que está hecho hasta ahora y no se pierda absolutamente nada de lo que hemos ejecutado. En el caso de nosotros no tenemos nada que investigar. Nosotros hemos justificado hasta la última, iba a decir peseta, ya no, hasta el último euro de las distintas subvenciones y obras que hemos ejecutado. Hombre, yo sé qué es lo que quiere el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular lo que quiere es tapar sus vergüenzas, ¿no? O sea, es una vergüenza que desde hace cuatro meses o tres meses, más de tres meses, tengamos paralizado el CAT por una causa de no recibirme el secretario de Estado. Yo terminaré pidiendo la dimisión del presidente de Renfe, no por el accidente de Santiago, sino por precisamente la falta de educación que tiene demostrando que ni siquiera contesta a una solicitud de recepción o de entrevista. Pero no se trata ya del Ayuntamiento de Segovia, sino se trata, como hemos visto, de otros cuatro ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que también son ninguneados y no son recibidos por estas personas que no son elegidas democráticamente, sino que son designadas por el Partido Popular. Y, por tanto, esa designación la utilizan para luego ningunear ellos a los representantes electos que somos nosotros y que son a los que nos tenían que dar explicaciones y, además, lógicamente, recibirnos cada vez que nosotros tuviéramos un problema.